Este fin de semana se ha celebrado en Azuqueca el Día de los Abuelos y los Nietos. Un día precioso, un día precioso por todo, porque hace un día fantástico para disfrutar de la piscina, un día fantástico para disfrutar de los nietos y de los abuelos, esa parte tan importante, porque si tú te das cuenta, cuando termina el colegio, los parques están llenos de abuelos y de nietos, es una parte tan importante y hay que reconocerle, y hoy es su fiesta, su fiesta de los abuelos y los nietos. Los actos comenzaron en la piscina municipal, donde abuelos y nietos disfrutaron de una jornada juntos de diversión, agua y deporte. ¿Quién es el que manda aquí, el nieto o la abuela? La abuela. ¿Seguro? Hombre, a ver, si no, no los traigo, me tienen que hacer caso. ¿Te hacen muchos caprichos? Sí. Sí, o sea, prefieres estar con ellos que con papá, porque te hacen más caso, ¿no? ¿Qué tal se portan? Bien, ya son mayorcillos, ya se van portando bien. ¿Qué tal la labor de abuela? Pues bien, porque solo la tengo esa labor ya, la de mis nietos y mis hijos, así que... Los niños, por regla general, no se portan mal, según los abus, aunque también, claro, eso es cosa de amor de abuelos. Pues bueno, no se portan mal. ¿Se aprovechan de eso de que es la abuela y que le da todos los caprichos? Eso sí, eso sí, se aprovechan de eso bastante. Dice el refrán que los padres son para educar y los abuelos para deseducar. Exactamente. Muchas veces me riñen por eso. Bueno, pero oye... Los padres me riñen porque les doy muchos caprichos. Bueno, pero oye, el que eduque, eduque, ¿y usted? También me ponen la casa toda patada arriba y yo no me quejo. Pues tengo que darles caprichos. Oye, seguro que usted está haciendo con los nietos lo que no hizo con sus hijos en su día. Pues sí, es verdad. Juega con ellos al fútbol o lo que sea, ¿no? Sí, 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 a lo que sea. Bueno, ya me habéis visto que está jugando a fútbol con él. Luego, una rica paella de la que se sirvieron más de 150 raciones. Paella. Buenísima. Sí, está muy bien. Muy buena. Tras ello, reposar y al baile a ver si nos sale novio. Sí, también iremos al baile. Sí, sí, a ver si nos sale algún mozo de paso. Claro. Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe porque una está desocupada. Y de buen ver. Y de buen ver. Y entonces, a ver si sale algún mozo. A ver si me negociáis alguno. Vale, pues nada, tiene la cámara pa' buscar, ¿eh? No, no, pero yo los quiero más jóvenes, ¿eh? De los que hay aquí. Que yo soy jovencita. Yo soy jovencita. Por cierto, los niños encantados con la jornada. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí con los abuelos? Pues bañarnos y disfrutar de la piscina. Sí. Oye, ¿te dan todos los caprichos los abuelos? ¿Mola más que con papá y con mamá? Sí, a veces. ¿A veces? ¿Te cuidan mucho? Mucho. Sí. Sí. Te toca cuidarte cuando no están papá y mamá y... Y, oye, ¿les haces caso? Sí. Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Qué te lo estás pasando con los abuelos? Bien. Sí. ¿Mola más que con papá y con mamá o no? Mola más con los abuelos. Con los abuelos. Porque te dan todos los caprichos, ¿verdad? Sí. Y te dejan hacer todo lo que quieres. Sí. ¿Mola esto de estar con los abuelos más que con papá y mamá? ¿Te dan más caprichos? Sí. Sí. ¿Estás mucho con los abuelos durante el año o menos? Bueno. ¿Sí? ¿Te cuidan? Sí. ¿Cuándo está papá y mamá? Sí. La jornada continuó el domingo con hinchables para los nietos y un concierto de la banda municipal para todos en la Plaza General Vives.